... Tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato. Gracias, presidente. Esta ley que vamos a votar en un rato es una buena expresión de la política social tal cual como la entendemos en Cambiemos. Porque fue el producto de un proceso que empezó con decirnos la verdad, con hacer un diagnóstico real sobre las villas y asentamientos en nuestro país. Fue dejar de hablar de las villas como un concepto para medirlas, para hablar con sus habitantes, conocer sus realidades, para reconocerles su identidad. En estos 4.416 barrios populares viven 3 millones y medio de personas, 815 mil familias. De ellos estamos hablando hoy. El 70% de los que la habitan tienen menos de 30 años. El 40% tienen menos de 15 años. Por eso es que esta es una ley para nuestros niños y nuestros jóvenes. Esta es una ley que tiene una potencia transgeneracional enorme. Pero esta ley es posible porque antes existió el registro de los barrios populares. Un registro que me voy a permitir corregir al diputado Tonnelli se creó a través del decreto 358 del 2017, que modificó un decreto del 2015 que había creado el AVE. Un trabajo de relevamiento del que participaron más de mil relevadores en todo el país. Un trabajo que el gobierno no hizo solo, sino que lo hizo junto a las organizaciones sociales. Las que están allí. Las que muchas veces suplen al Estado cuando éste desaparece. Las que conocen a los habitantes de estos barrios por sus nombres y sus apellidos. Las que conocen estas realidades y están comprometidas con transformarlas. Un trabajo que no se hizo con la pechera de Cambiemos ni de ninguna otra fuerza política. Sino por el contrario. Se hizo reconociendo a las organizaciones sociales un lugar protagónico. Articulando el trabajo con el ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social. Pero para que este proceso se produjera, primero fue necesario generar confianza. Porque sin confianza no hay construcción colectiva. Todo lo que hacemos juntos es porque en algún momento pudimos dejar de lado nuestros prejuicios y encontrar un punto de acuerdo. Empezamos a confiar en el otro. Y yo estoy segura que este proceso no fue un proceso fácil. Porque el prejuicio es un arma poderosa de destrucción de los acuerdos entre los distintos. Acordar con el que piensa como uno siempre es fácil. Pero generalmente es un acuerdo que no alcanza. Este acuerdo en el que se basó la construcción del registro de barrios populares es un tipo de acuerdo del que a mí me enorgullece. Y lamento que algunos descalifiquen el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y las organizaciones que participaron como la traición a los principios de unos y otros. Porque traicionar los principios sería no buscar por todos los medios posibles conseguir nuestros objetivos. Sería resignarse a la protesta sin animarse al acuerdo. Sería quedarnos en nuestra zona de confort. El trabajo del registro de los barrios populares es un ejemplo de coordinación virtuosa que ojalá seamos capaces de sostener en otras políticas públicas. Decir la verdad, reconocer el problema, cuantificarlo y no hacer de la política social una herramienta de control político. Esa es la idea de la política social que tenemos en Cambiemos. A veces son nuestros propios votantes los que nos acusan de no tener un relato. Nos dicen que siendo el gobierno que dedica el mayor presupuesto en inversión social no sabemos vendernos bien. Bueno, ¿saben qué? Bienvenido sea. Porque esto es lo que somos. Creemos en lo que hacemos y hacemos lo que creemos que pensamos que es justo. No alcanza con repetir cada cinco minutos que uno quiere la justicia social. Hay que arremangarse, hay que tomar la decisión política y hay que hacer lo que haga falta para saldar esta deuda dolorosa que arrastramos desde hace décadas en nuestro país. Pero todos sabemos que este proceso de regularización dominial es solo una parte, es solo un eslabón más en un camino que será muy largo y que dependerá de que seamos capaces de construir entre todos un verdadero consenso de Estado. Si no queremos más villas de emergencia y asentamientos en nuestro país, tenemos que hacer dos cosas muy difíciles y muy costosas. Tenemos que integrar los barrios populares a la trama urbana, llevarles los servicios, regularizar los derechos de propiedad de sus ocupantes, establecer reglas de construcción, de seguridad, de salubridad, de convivencia con el verdadero objetivo de la integración urbana. Y la otra cosa que tenemos que hacer es evitar la formación de nuevos asentamientos. Como señalaba nuestro miembro informante, el diputado Ketla, generando trama urbana a lo largo y a lo ancho de nuestro país para facilitar el acceso a la vivienda. Después del registro de barrios populares, llegó el momento de este Congreso. Trajimos el debate acá y empezamos a recorrer el trabajo legislativo que implica nuevamente conseguir nuevos acuerdos. La ley que vamos a votar en un rato fue enriquecida y mejorada con el aporte de casi todos los bloques de esta Cámara. Pero ojo que el consenso legislativo no termina con esta ley. Si esta es una verdadera política pública, deberán comprometerse luego las partidas necesarias para hacerlo posible. Deberán fijarse plazos y metas que trascenderán este gobierno y el próximo. Que trascenderán este presupuesto nacional y los próximos. Que deberán comprometer también los recursos de las provincias y de los municipios durante muchos años. Yo quiero destacar y agradecer el trabajo de la Ministra Carolina Stanley y de su equipo. También quiero agradecer el liderazgo de Techo, de Cáritas, del CETEP, de Barrios de Pie, de la CCC y del resto de las organizaciones sociales que hicieron el registro. Quiero agradecer el trabajo del plenario de comisiones de este Congreso, a sus presidentes, a quienes nos acompañaron con sus testimonios y a los expertos de cada bloque que trabajaron en este texto final. Estoy convencida, Presidente, que estamos por votar una verdadera política social. Porque les dará derechos de propiedad a las personas que hace años se procuraron una vivienda e invirtieron una parte importante de sus ingresos en mejorar su hábitat. Porque no hará a los beneficiarios, ni clientes, ni rehenes de nadie. Por el contrario, les dará derechos y con ellos libertad. Porque les devolverá algo de dignidad a estos miles y miles de personas a las que el Estado hace años que no asiste adecuadamente. Diputada. Esta, Presidente, un minuto más, esta es una verdadera política social porque le dará derechos a los padres y oportunidades a los hijos. Y finalmente, es una verdadera política social porque es de todos nosotros que supimos construir este gran consenso legislativo para votar esta ley. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.